Tenemos actualidad de Shakira hoy en MarTV Amores. Pues como ustedes saben, después de que Shakira lanzó esa bomba con Bizarra, definitivamente esa canción ha hecho que todo esté súper, súper caliente por esos días respecto a la relación que ella tuvo con Piqué y ahora con esta nueva señora Clara Chia. Así las cosas la prensa mantiene afuera de la casa de Shakira a ver qué pasa. Si llega Piqué, si sale, si llega amigo de Shakira, si no, bueno, mejor dicho. Por ahora se dice que a Shakira se le vio salir muy cautelosa con unas maletas para el aeropuerto. Al parecer esta se fue para Miami, están diciendo que supuestamente fue a organizar todas las cosas de su viaje y que horas antes Piqué había ido por los niños, o sea que quiere decir que los niños se van a quedar con él por un buen tiempo mientras que Shakira termina de organizar su viaje. Y pueda por fin descansar de todo este show mediático que hay en España. Bueno, se decía que ella no había podido viajar a Miami por la salud de su padre, sabemos que está bastante delicado de salud, pero al parecer este señor ya se está recuperando, ya está mucho mejor. Así las cosas, Shakira ya tiene todo listo para que pueda iniciar una nueva vida en su mansión en Miami, lejos de Clara Chia, lejos de Piqué y de tanto revuelo de las redes sociales.